Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Pasan el reto José Ascensión Arredondo de San Luis Potosí. Llegó en primer lugar estando inscrito en la categoría máster. La carrera Suzuki congregó a más de 2.300 corredores de todas las categorías y esperan que la recaudación haya sido mayor este año respecto a lo anterior. La institución que recibirá la donación de la Asociación Mexicana de Diabetes de Guanajato y se espera que sean más de 90.000 pesos. En la parte deportiva, el triunfo absoluto en los 10 kilómetros fue para un potosino, José Ascensión Arredondo, de la categoría máster que completó la prueba en 31 minutos 50 segundos. Arredondo tendrá doble mérito porque una hora más tarde también ganó una carrera del templo de San Agustín. El triunfador de la carrera Suzuki tomó buen ritmo desde la salida adueñándose de la distancia sin mayores problemas y sin competidores élite que le pudieran complicar realmente el recorrido. Sin embargo, al llegar a los kilómetros finales casi se dejó alcanzar por José Francisco González que a pesar del gran esfuerzo no pudo dar el último jalón y se quedó 7 segundos abajo. En la tercera posición llegó el Leones Fernando Cano, parando el reloj en 32 minutos 29 segundos. En la rama femenina Azucena Rodríguez tuvo pocos problemas para quedarse con la posición de honor, marcando 36 minutos 37 segundos, casi 3 minutos sobre la segunda mejora corredora que fue Cindy Gutiérrez. Desde el principio tomé un buen ritmo, así que me dediqué a hacer lo mío y no me di cuenta en realidad de lo que venían haciendo los demás. Además, afortunadamente me fue muy bien, comentó Rodríguez después de la competencia. Pilar Esquivel, presidente de la Liga Atlética Independiente y parte del comité organizador, comentó que para el próximo año deberán ampliarse porque la cantidad de corredores ha crecido de manera importante. Nos deja un buen sabor de boca. Se supera la participación del año pasado. Son 2.350 corredores destacando de manera importante los jóvenes, 300 y los discapacitados 100. En la carrera de niños también los números se acabaron, con 300, dijo. 2.300 corredores se inscribieron a esta prueba atlética de 10 kilómetros. La carrera le gusta a la gente. Este año hubo implementaciones que le cambiaron la cara para mejorar como los chips. Pilar Esquivel, presidente de la Liga Atlética Independiente. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces, te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.